Con un video de dibujos animados donde aparece el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, unos menores oriundos del sureste mexicano, una niña que apaneca y un niño norteño, el equipo de transición promueve la construcción del Tren Maya, al realizar un recorrido caricaturizado que tendrá ese ferrocarril por la selva y zonas arqueológicas de la península de Yucatán. El video, que ya circula por las redes sociales, y que se puede ver YouTube, titulado El Tren Maya multiplicará el turismo y el desarrollo de México, tiene una duración de 3 y 13 de la madrugada minutos y en él se ve a López Obrador y a sus colaboradores abordar este transporte. Puedes leer, así se, disculpa, el alcalde de Guanajuato por quejarse de turistas pobres. La protagonista de la serie animada es una niña que apaneca, vestida de manera tradicional, que recibe a un primo norteño en silla de ruedas y le hace un recorrido turístico por Cancún, Tulum, Chichen Itza y Valladolid, entre otras zonas mayas, mostrando los atractivos culturales y arqueológicos. Este video se subió a Internet a dos días de que se realice la consulta ciudadana sobre la construcción del Tren Maya que promueve López Obrador para detonar el flujo de visitantes nacionales y extranjeros a esta región del país con una inversión estimada en 150.000 millones de pesos. El material muestra parte del Tren Maya que abarcará toda la península de Yucatán y que cruzará por los estados de Tiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. Los próximos sábado 24 y domingo 25 de noviembre se efectuará la consulta ciudadana sobre 10 proyectos prioritarios para el próximo gobierno, entre los que destaja la obra insignia de López Obrador, el Tren Maya. Le, ser testigo en juicio de El Chapó, Guzmán provocó infarto de Beltrán Leiva, abogado. El Tren Maya recorrerá más de 1.500 kilómetros del sureste mexicano y pese a las resistencias de grupos ambientalistas y de pueblos originarios que afirman afectará al ecosistema y a las reservas ecológicas, se asegura que no dañará el medio ambiente, puesto que no se derribará una parte de la selva, ya que se hará sobre los derechos de vía existente del tren, carreteras y líneas de electricidad. Política Obras del Tren Maya inician en diciembre, anuncia MLO.